Señor Ministro de Defensa, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Señor Comandante General de la Marina, Comandantes Generales del Ejército, Fuerza Aérea y Subcomandante de la Policía Nacional del Perú, Oficiales, graduados, miembros de la Marina, Estimados, padres de familia y familiares de los oficiales hoy graduados, Señoras y señores, Batallón de Cáceres, Constituye para mí un gran honor estar en la Escuela Naval, frente a la cripta del héroe de Angamos, lugar donde se forjan los futuros oficiales de la Marina de Guerra del Perú, participando en esta ceremonia de entrega de la espada de honor y juramentación de los alféreces de fragata que ingresarán al servicio del país. Como integrantes de esta promoción deben sentirse especialmente orgullosos de pertenecer a la Escuela Naval del Perú, una institución de educación superior con rango universitario que viene forjando profesionales de primer nivel en los ámbitos académico, naval, deportivo y, sobre todo, en valores. Durante estos cinco años, el Estado, a través de la Marina de Guerra, ha volcado todos sus esfuerzos para que reciban una educación de máxima calidad que incluye enseñanzas teóricas, pero también prácticas a través de los viajes de instrucción al litoral, la Amazonía y al extranjero a bordo de nuestros buques de guerra. Este proceso de aprendizaje les ha permitido no sólo ser portavoces de nuestra cultura milenaria y riqueza histórica, sino también forjar su espíritu militar ante situaciones adversas, de las cuales han salido airosos como buenos marinos. La Marina de Guerra está cerca de cumplir 200 años de vida institucional, siempre al servicio de la patria. A lo largo de este tiempo, han ingresado muchas promociones de la Escuela Naval, lo que demuestra un trabajo eficiente y sostenido de esta institución tutelar. Por ello, desde este lugar emblemático, saludamos y respaldamos a los miembros de la Marina que vienen cumpliendo su misión en favor de la defensa y la integridad y al servicio de todos los ciudadanos. A bordo de las plataformas itinerantes de acción social que recorren nuestra Amazonía y el lago Titicaca, llevando los servicios del Estado en las fragatas y corbetas misileras que operan en resguardo de nuestro dominio marítimo. Así como en el BAP Pisco y el BAP Tangna, los abanderados del apoyo social en las zonas afectadas por los desastres naturales. Los miembros de nuestra Marina también están desplegados en el BRAEN, luchando contra los rezagos del narcoterrorismo y en patrulleras guardacostas encargadas de combatir los actos ilícitos. Hoy mismo, el buque oceanográfico polar BAP Carrasco, uno de los más modernos de su tipo en el mundo, viaja rumbo a la Estación Científica Antártica Machu Picchu para efectuar trabajos de investigación de gran importancia para el Perú y el mundo. Hace pocos días tuvimos la oportunidad de despedir a la delegación conformada por los tres institutos armados, además de científicos y especialistas de instituciones y universidades del Perú y de varios países del mundo. Estamos seguros que esta expedición científica fortalecerá la presencia del Perú en el continente blanco. La Marina de Guerra del Perú viene ejecutando un dinámico y permanente proceso de modernización y renovación de sus fuerzas navales concordantes con el plan estratégico de largo plazo en aras de contar con una institución moderna, eficiente y eficaz de cara al Bicentenario de nuestra República. Este año se inició la construcción del segundo buque multipropósito BAP-Paita. Asimismo, los servicios industriales de la Marina vienen construyendo la sexta plataforma itinerante de acción social, lo que nos permitirá llevar servicios básicos a más poblaciones de las zonas alejadas del país. De igual manera, está en marcha el proyecto de la nueva base naval del Callao a fin de elevar los estándares que nos permitan no sólo estar a la altura de las armadas más poderosas del mundo, sino también contribuir al desarrollo ordenado del puerto del Callao, proyectándolo al nivel de los más modernos de la región, digno de una nación históricamente marítima. Esta es su Marina, la Marina de todos los peruanos, visionaria, sólida, moderna, con hombres y mujeres cumpliendo su responsabilidad constitucional y apoyando el desarrollo del país, pero sobre todo el bienestar de nuestros ciudadanos. Alférezes de Fragata, miembros de la Marina, cada uno de ustedes es digno heredero de las grandes hazañas que han dado prestigio a esta institución a lo largo de la historia. Esta ceremonia trae a nuestra memoria el legado de un hombre que siempre estuvo en la línea de afirmación de los valores morales. La grandeza de Grau es un mensaje constante de actualidad para esta y las futuras generaciones por su entrega a la patria y por su enorme capacidad de desprendimiento. hoy el Perú está sentando las bases que nos permitirán construir un país más sólido, más justo, más desarrollado. Los avances de los últimos meses son innegables y lo hemos logrado con el apoyo de la mayoría de los peruanos. Nuestro país mejora en los índices de desarrollo humano. Nuestros estudiantes de secundaria se superan en matemáticas, ciencias y lectura. Nuestros niños pueden alimentarse mejor con el uso de los octógonos. Nuestros ciudadanos pueden adquirir medicamentos genéricos a precios asequibles. Hoy nuestros hermanos de Piura pueden transitar con mayor seguridad con carreteras asfaltadas y nuevos puentes como los que recién ayer entregamos a servicio a su población. Nuestros compatriotas de Puno podrán ver descontaminado el lago Titicaca con la construcción de diez plantas de tratamiento de aguas residuales alrededor del lago. Hoy nuestros ciudadanos pueden sentirse más protegidos con doce mil nuevos policías y más de mil nuevos patrulleros en las calles que hemos puesto a disposición de la ciudadanía en el presente año. Y nuestros agricultores tendrán la posibilidad de exportar sus productos a diversos mercados del mundo a través de los puertos que están siendo construidos en San Martín en Pisco Salaverri en el norte en Trujillo en la libertad y el futuro megapuerto multipropósito de Chancay. En pocos años el Perú podrá recibir muchos más turistas en la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aquí en el Callao y en el Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco nuestro principal destino turístico. Hoy los peruanos y peruanas podemos sentirnos más orgullosos porque le hemos demostrado al mundo que tenemos capacidad de organizar eventos de gran magnitud como los Juegos Panamericanos los más grandes de la historia. Nuestro país está cambiando a pesar de algunas voces solitarias que dicen lo contrario. Hoy los peruanos y peruanas tenemos mayor conciencia respecto a lo dañina y nociva que es la corrupción y la impunidad y estamos dispuestos a luchar para erradicarla por siempre. Estas son algunas de las obras y las acciones que venimos impulsando para abrir una nueva etapa al país y que nos permiten tener confianza de que el próximo año continuaremos por la senda del crecimiento el progreso y el bienestar. Sabemos que el camino no es fácil y todos los días encontramos obstáculos pero tenemos la convicción y el temple suficiente como los marinos para seguir impulsando los cambios por los que también lucharon nuestros antepasados. ¡Viva la escuela naval! ¡Viva! ¡Viva nuestra marina de guerra! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú humanitario La imposición la la de